Hola, soy Maru Campos, Presidenta Municipal de Chihuahua. Desde el Gobierno Municipal, trabajamos permanentemente de la mano con empresas y sociedad civil para prevenir y atender la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes a través de la estrategia integral que denominamos Juntas por Nosotras. En esta ocasión, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, nos aliamos con Grupo Rendi Chicas y Justicia para Nuestras Hijas para crear el programa Zona Naranja, con el que creamos espacios seguros en distintos puntos de la ciudad para salvaguardar a mujeres que se encuentren en situación de peligro o mujeres que recientemente han sufrido algún tipo de violencia. En la Zona Naranja, se les brindará primeros auxilios psicológicos y se lanza una alerta inmediata a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Mientras se resguarda a la víctima, se le proporciona información sobre las autoridades que pueden atender su caso y se le canaliza las dependencias de atención a la violencia según sus necesidades. Gracias a la colaboración entre la Dirección de Seguridad Pública Municipal, las Unidades de Atención a la Violencia Familiar y la Asociación Civil Justicia para Nuestras Hijas, se habilitarán cinco estaciones en gasolineras de Rendichicas. Desde Rendichicas estamos convencidos que el trabajo coordinado entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil es el mejor camino para poder actuar en la atención a las víctimas de violencia y de esta manera acercar los servicios necesarios para su debido acompañamiento y canalización. Se necesitan estos programas y se necesitan más allá de estos programas. Es por eso que nuestra organización aplaude y colabora con esta iniciativa del Instituto Municipal de las Mujeres porque necesitamos más manos, más voces, más compromiso de toda la sociedad. Sociedad civil organizada, gobiernos y la sociedad en general para poder lograr hacer un cambio y lograr que un día Chihuahua pueda vivir libre de violencia. En el gobierno municipal seguimos trabajando por la seguridad de las mujeres y sus familias, creando espacios para la prevención y atención de cualquier forma de violencia, porque ninguna está sola. Estamos juntas por nosotras.